El huracán Fionna llega este lunes a República Dominicana tras dejar a Puerto Rico desolado. Este lunes y martes fueron declarados no laborales en el país y fueron suspendidas las clases en las universidades e institutos educativos. La República Dominicana se prepara para el paso en las próximas horas del huracán Fionna, cuyos efectos esperan que comiencen a sentirse en las primeras horas de este lunes. A fin de evitar riesgos, el Ejecutivo Dominicano declaró no laborable el lunes y también anunció la suspensión hasta el martes de las clases en todas las universidades y los institutos técnicos educativos. Además, el Centro de Operaciones de Emergencias instruyó a los organismos de protección civil a llevar a cabo evacuaciones de carácter obligatorio en las demarcaciones incluidas en las alertas roja y amarilla y pidió a la población que acceda a esos desalunos. También la entidad anunció la suspensión este lunes de las labores en todos los tribunales del país y en las áreas administrativas, mientras que la Procuraduría General de la Nación no estará operando en las secciones de servicios no esenciales. Estas son las reformas con las que Ecuador quiere cambiar el Estado. El presidente ecuatoriano busca reconfigurar la justicia y la seguridad del país vía referente. En una plaza pública del barrio Carapongo y bajo el sol del mediodía, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, presentó oficialmente las propuestas con las que pretende reconfigurar el Estado e invitó a la comunidad a participar en una consulta ciudadana para escuchar las peticiones de víctimas, asociaciones estudiantiles, sectores indígenas, mujeres, policías, militares y grupos de derechos humanos. El documento, que recoge ocho preguntas que configuran el referendo, fue enviado el pasado 12 de septiembre a la Corte Constitucional por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con el objetivo de ser revisado y aceptado según su pertinencia legal y constitucional. Bolsonaro se modera frente a las reñidas elecciones con Lula. A menos de un mes de las elecciones en Brasil, los comentarios de Jair Bolsonaro, presidente de ese país, se han moderado frente a su marcada desventaja en la carrera electoral que evidencian los sondeos. Hasta ahora, la Silva sigue punteando y está cada vez más cerca de la meta de la llegada a la presidencia el próximo 2 de octubre. Así lo confirmó una encuesta del Instituto de Aforla a revelar los resultados que ubican a Lula con el 45% de las intenciones de voto frente al 33% de Jair Bolsonaro, lo que ha exaltado una de las elecciones más polarizadas de Brasil en décadas. Gracias.